¡Jejeje! ¿Cómo están mis chavales del gorila soviético? Yo soy Luigi y esta vez estamos en el showcase de este chaval, de este señor que te revienta la cara y te ve y te explota contra el bordillo llamado Ruina. Gran skin, no me tardé tanto en desbloquearla, los desafíos finales para hacerlos tan medio largos, medio pesados, pero pues muchas gracias a la gente que me estuvo acompañando en el directo de Twitch, desbloqueándolo desde el momento en el que salieron los desafíos. Si no saben cuál es mi Twitch, es twitch.tv barra Soviet Luigi o si no les estaré dejando un link en la descripción, pero no me rollo más y vamos a buscar unos bonitos combos para este dude. Tengo aproximadamente 90 backblinks si no me equivoco y a alguno que otro le va a tener que quedar juicy, jugosito, entonces vamos a empezar con las alas de arcángel. No se ven mal, pero no es un combo que yo usaría, es en negro con blanco, o sea es un buen contraste, pero con esos tonos naranjas mejor no. Este pues lo pasamos directamente y esta capa dude, esta capa es jugosita, los colores, el negro pues la skin es negra completamente y los naranjas, los tonos de naranja rojo son exactamente lo mismo. Ese es el backblink del Battlehound de Lava, del pack de leyendas de Lava. Seguimos con el escudo rojo congelado, lo pasamos, yo creo que todos los congelados se van a ver mal, incluso la katana, un backblink que le va bien a todo, no me gusta para nada como se ve. El candado no se ve mal, podría ser mejor si el candado en vez de ser como bronce raro fuera negro. Altitud no se ve mal, no se ve mal, se podría decir que si se puede usar. Alas oscuras lo pasamos directamente, alas del amor no se ve muy mal, tal vez lo usaría. Y esta, alas de Valkiria fundidas, se ven hermosas, se ven preciosas, chulas, epicardas, se ven muy muy bien. El problema es que si no te gustan las skins bulkies, las skins que abarcan mucho la pantalla, pues entonces este combo no es para ti. Porque creo que ya de por sí la skin es un poco robusta, se dice, luego las alas lo hacen aún más. Alas caídas, no, ese tono de morado no le va, llama de cristal, el verde al menos no, el rojo se podría ver bien, podría ser algo que use. Y el blanco, lo mismo que con las alas de arcángel, no me termina de convencer. Manto de hielo, el backblink del Ice King, el azul lo pasamos, el rojo, es que esos botones raros azules, es que ese es el problema, que son azules y no son negros. O si no, tal vez sería una opción. En blanco también lo pasamos y en dorado tampoco me gusta. Capa congelada del Ragnacok, es un negro muy clarito y se nota, entonces mejor lo pasamos. La capa de combate, lo pasamos, es azul igual que la capa duradera. Elim, no se ve tan mal, igual es un skin de desafíos semanales. Tal vez, tal vez se podría usar la capa alienígena del visitante East Trash. Escaramuza, tampoco se ve bien. El escudo rojo no se ve tan mal, güey. O sea, es rojo, se nota el cambio ese de rojo con naranja, pero a lo mejor, a lo mejor y se puede usar. Y algo que les recomiendo que prueben es el ruin con el escudo negrosa de Verdou. Yo no lo puedo hacer porque... Madre mía, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Yo no lo puedo hacer porque no tengo el escudo negro, entonces sorry por eso. Jaula de hierro, no me convence que sea azul. Al igual que el plan de contingencia, el rojo con el naranja no me gusta muy bien cómo va. Pinchos de hielo, el azul lo pasamos. Este, ah, si fuera naranja neta se vería hermoso. De hecho, su backlink es muy parecido. Esto, eh, paso. Y esto también lo paso, no me gusta cómo se ve. Persecución, trash. Este, lo mismo, si las patitas fueran un poquito más naranjas, igual que el ojo ese del centro asqueroso, se vería hermosísimo. No sé qué pasa con el software de la capturadora que se está como petando. Eh, materia oscura se ve muy bien. Me gusta, me gusta. Manto marcado, azul con amarillo, negro, no, no se ve bien directamente. Al igual que el maletín con esposas. Punto de congelación, trash, igual que los, estos, azules de los congelados. Eh, subyugadora, que es con el nombre, nunca lo había leído. Se vería hermoso si fuera naranja, pero se puede usar. Tanque de emergencia, nope. Último aliento, tampoco. Estas se ven dope, ¿cómo se llaman? Alas de crepúsculo. Se ven muy, muy bien. Alas de sombra oculta. Es como, es, es mi conflicto con estas alas, güey. Estas alas son demasiado oscuras. Que ya lo negro lo vuelve blanco, cabrón. O sea, son, son muy, muy negras. Pero no se ven tan mal. Astro. Nah. Valde oxidado. Se ve bien, güey. Es raro, se ve raro, pero me gusta cómo se ve. Capa tétrica. Se ve dope. Y más, hace este efecto con las cositas estas que tienen en el cuello. Casi que se vea elegante, me gusta. Escamas. Ah. El azul no, el rosa tampoco. Y este, si fuera negro con naranja, se vería duro. Enlace ascendente. Trash. Al igual que este huevo duro, que se llama. Cuba de hielo. Nope. Colmillos confiables. No se ve tan mal. Nada más que los tonitos azules de la mochila. Ah, ah. Y lo mismo es con este. Son los, son los mismos tonos. Y no, no se ve bien. Esta mochila, ¿cómo se llama? Catalizador. Eh, está, está dope. Se ve bien. Cascadisparitos. Trash. Espalda, ¿qué? Espalda reforzada. No, si fuera completamente negra se vería hermoso, pero no. Fiesta de piscina, horrible. Hamir es la mascota que nunca nadie ha usado. Esta mascota yo creo que es la peor de todas. No. Pasamos, pasamos. Remus. Creo que Remus también va a ser trash. Es que ese es el problema. O sea, es un skin muy, se ve muy clean. Pero eso hace que los backbings también tengan que ser clean. Eh, ¿cómo se llama esto? Makuto de Tomos. Impresionante nombre. Se ve mal. Igual que este perrete. Maderín. Este no se ve tan mal. El problema es el verde de su mochilita. Y el de oro se ve, se ve feísimo. Mini merodeador. Trash. Mochila botín. Me gusta. Me gusta cómo se ve. Retaguardia. Yo creo que pasamos. Y con Remo. I don't know. Ah, este no se ve tan mal, eh. Este no se ve tan mal. Me gusta. Y el de hielo, no. No, no, no. Es un pass. Regalo perfecto. No se ve bien. Igual que primera categoría. Portal maestro. No se ve tan mal. Y a lo mejor abierto incluso se ve mejor. Porque es negro con naranja lo de adentro. Onda colorida. Norte verdadero. No, no es feo. Nada más que se notan esos tonos verdes. Y no me terminan de convencer. Y aquí con esta mochila desconocida. It's the same. Que es rojo. Y el rojo no se le ve muy bien. Bulps. O bulpes. Este no. It's trash. Este no se ve tan mal. El negro. El negro se ve dope. Y el camuflaje. Paz. Mira. Las alas de sol. Están. Se le ven bien. Güey. Pero no. No es algo que me termine de convencer. Ah. Yo. Yo creo que sí. Sí lo usaría. O sea. Ya viéndolo bien. Son tonos muy parecidos. Se vería dope. Bolso oscuro. Completamente. Paso. Y este tampoco se ve mal. ¿Cómo se llama? Cámara espinosa. Cámara espinosa. I like it. Actually. Aunque. Va a volver la skin aún más robusta de lo que ya es. Cobra. Eh. No está tan mal. Y corriente de aire. Tal vez. Edición básica. Es verdecito. No me gusta. Y el escudo campal. No. No me convence. Este bolso de sendero. Es lo mismo que todos los demás. Los colores no van con el negro y el naranja. Y el ukele piña. Tampoco me gusta. Precisión. Este backlink está muy infravalorado. No sé si es porque es una mochila. Literalmente. Y mucha gente prefiere llevar cosas como alas. O madres raras. Pero. Es como negra. Literalmente es muy muy negra. Estoy escuchando medio mal eso que estoy diciendo. Y se ve clean. Pequeño Kevin. Este backlink es feísimo. No los dieron por el evento del cubo. Pero horrible backlink. Pastel de cumpleaños. Son colores muy pasteles. Vaya la redundancia. Y no se le ven bien. Al igual que el morral de agua salada. El backlink del gorilón. Hermosa skin por cierto. No. No se le ve bien. Mochila de calaverita. Bueno los colores ya sabemos no van. Escudo de escudero. Es el mismo que el del escudo campal. Guirnalda de combate. No se ve tan mal. Este backlink me gusta. No se. Desde que salió en los 14 días de navidad. Me gustó. Monedas de la suerte. El negro es raro. Es raro. Pero bueno. Y finalmente. Muñeco de paja. Feísimo. A ver gente. Estoy viendo y me salté creo que estos backblinks. Si no me equivoco. Entonces aquí están en corto. Balística. Está bien. Bien fritas. Me gusta. Esos tonos de rojos. Con amarillo. Con el naranja del skin. Bolsa de sorpresas trash. Calabaza de dulce. Se ve bien. Se ve muy muy bien. Gran backlink. Camu. It's not that bad. Capa de fábula. No me gusta. El café. Como que le mata. El estilo. Capa nocturna. A la madre. Si eso fuera naranja. Se vería dope. Pero no es algo que me termine de convencer. Ahora sí. Vamos con los combos. Bien gente. Al final saqué 8 combos. Si no me equivoco. En realidad. Los backlinks que tengo. Están bien. La verdad son bastantes. Pero para este skin. He elegido unos cuantos. Como pueden ver. Los colores que estábamos buscando. Negros. Naranjas. Y ya. Más que nada. Algo que vaya muy muy bien con la skin. Y pues mira. Este es más amarillito. Pero sigue siendo naranja. Así que empezamos. El combo con las alas de la Valkiria. Fundidas. Impresionante. La neta. Esto se ve. Yo creo que es el mejor combo. Si no es que es esta capa. El problema. Es muy bulky. Es muy robusto. Abarca demasiada pantalla. Y te quita visibilidad. Y si eres un tryhard muy competitivo. Pues no te viene bien. Candado. Al final ya lo analicé. Más a fondo. Y me gusta como se ve. No hay mucho que decir sobre este backblink. Lo que va mejor con la skin. Es esta entrada de la llave. Que es del mismo naranja. La capa estampada fundida. Es hermosa. Se le ve muy bien. Hasta siento que como que se ve más grande la capa. No lo sé. En realidad me gustó bastante. Yo creo que este es mi favorito. Materia oscura. Para los OGs. OG es temporada 3. Si es que lo consideras OG. También se ve muy muy clean. El negro creo que es el mismo. Tal vez esos azules no van. Pero es algo que se ve muy muy bien. Alas de crepúsculo. Se ve hermoso. No hay mucho que decir. Más que nada que son alas. Y se ven recopadas. Mae. Calabaza de dulces. El naranja de la calabaza es hermoso. Este backblink es muy infravalorado. En realidad me gusta y bastante. Lo único que se podría quitar. Serían las paletitas estas rojas y verdes. Que tiene adentro la calabaza. Pasamos con la capa tétrica. También se ve muy clean. Esta capa es como larga. Muy larga. Se ve increíblemente bien. En la mayoría de skins. Y en esta no es menos. Y más que les digo. Este efecto que como que creen el cuello. Que siento que resulta más con esta capa. Me encanta. Y por último. Las alas de sol. Las alas de la Sunbird. Gran skin. De las mejores que han sacado esta temporada. Güey. Los tonos de naranja rojizos. Son perfectos para este skin. Y haces que no todo sea tan negro. Sino que también haya un poquito más de color. Y ya en combo glider. Camuflaje. Aquí les voy a dar los que yo creo que son los mejores. En realidad de pico no les puedo dar muchas sugerencias. Más que el cetro de hielo. Es de los pocos picos. Se puede decir de fuego que tengo. Y tal vez se vería bien con la garra de dragón. En naranja. También se vería muy muy bien. El glider. Yo creo que este glider es perfecto para este güey. Es un glider de fuego. También negro. Naranja. Se ve en realidad muy muy bien. Ya si quieren ir de ridículo. Se pueden poner el planeador Poyuno. Que también es como naranja. Pero siento que ese no le iría tan bien como es este. En Estela. Podríamos agarrar las calabazas. Aunque no es un backblink del que yo sea muy fan. Pero ya si se quieren ir a la segura. Podrían agarrar las llamas de la temporada 3. O el glider de Fanta. Del refresco este de lava. Y ya el camuflaje. En realidad no hay muchas opciones. Yo creo que este güey. Este es el perfecto para él. El problema cuesta 700 V-Box. Entonces yo creo que este le vendría perfectiño a este skin. Así que nada gente. Espero que les haya gustado este showcase. No olviden de dejar su like. Favoritos para más. Apoyarnos en la tienda con el código gorilas soviético. Y más tarde tendrán el showcase del backblink. Así que nada. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.